¿A quién es que hay que preguntarle qué pasó con esto? ¿A quién es que hay que sentar en un cuarto frío y preguntarle una y otra vez qué pasó con estas 195 mil butacas que no aparecen ni por los santos ni por el espiritista? Hoy que viernes 13, viernes 13 hoy, a martes 13. Mire a ver si el Foucault es tan grande que hasta el día se me perdió. Pero yo quiero saber, porque si no fue en su gestión, en la gestión del nuevo ministro, fue en la gestión de Roberto Fulcal. Porque no me van a decir a mí, ni le van a echar la culpa a los comezolos, a los ladrones del gobierno pasado. No, fue en la gestión de Fulcal. Y yo no sé por qué había que pagar colegio, que pagar buitre. Señores, la Fuerza Armada construye, hace, labora, trabaja, hace buitre, hace mesa. O sea, por qué no mandaron declarar un estado de emergencia rápido para que todo el mundo pueda trabajar en pupitres y en reparar las escuelas a precio, a precio, a precio, a precio de costo. Porque es una emergencia nacional. Claro que sí. Es una emergencia nacional. El nuevo ministro de Educación dice, señores, esto es grave, esto es grave, y esto, esto, la PEDCA debería sacar un tiempecito e investigar, que el Ministerio de Educación contrató bajo licitaciones 195 mil butacas, 195 mil butacas, y ha hecho un pago del 25% de estas consignaciones o asignaciones. Pero, ¿qué pasa? Una butaca no han entregado. Ya el año escolar arrancó y empieza con todos los pavos el próximo lunes. ¿A quién es que hay que preguntarle qué pasó con esto? ¿A quién es que hay que sentar en un cuarto frío y preguntarle una y otra vez qué pasó con estas 195 mil butacas que no aparecen ni por los santos ni por los espiritistas? Hoy que viernes 13. Viernes 13 hoy. Marte 13. Marte 13. Mire a ver si el FUCU es tan grande que hasta el día se me perdió. Pero yo quiero saber, porque si no fue en su gestión, en la gestión del nuevo ministro, fue en la gestión de Roberto Fulcal. Porque no me van a decir a mí, ni le van a echar la culpa a los comezolos, a los ladrones del gobierno pasado. No, fue en la gestión de Fulcal. ¿Y tiene que aparecer el dinero o tienen que aparecer las butacas? No veo a Ética por ningún lado haciendo señalamiento de estas declaraciones que hace el nuevo ministro. Ah, Ética. La gente del PESCA no mira hacia ese lado. Señores, 195 mil butacas que ya se hizo un pago de un 25 por ciento, que por lo menos debió haberse entregado una primera partida de por lo menos 50 mil butacas. Otra situación más que está pasando el ministerio, porque no sé cómo me querían vender a mí que sobraban 4 mil millones, donde supuestamente hay 500 tantas escuelas que están a más de un 80 por ciento de su terminación, que este gobierno no ha terminado una. Si ha pasado los dos años diciendo que tienen un lío legal, que tienen un problema legal, pero no ha hecho una sola aula. Entonces quieren ahora, oye lo que se va a inventar, señores. ¡Qué suerte tenemos los pobres de este país! Ahora, el nuevo ministro dice que va a dar un bono, yo creo que son de 500 dólares, para cada alumno, que no consiga cupos en las escuelas públicas, y se vaya a un colegio. Pero, mire, yo se lo aseguro, que el presidente debe parar esto. ¿Usted sabe por qué? Porque si empiezan con esto, se lo van a robar todo. Todo se lo van a robar, esos 500 dólares en bonos, para estudiantes en los colegios públicos. Y vamos a ver, a qué colegio se le va a señalar, a qué colegio se va a escoger, para llevar a estos estudiantes. ¿Cuál será el proceso, la metodología? ¿Eh? Cuidadito, cuidadito, que no vamos a permitir que un peso más se roben. Porque si aquellos eran ladrones, si aquellos se los llevaron todos, ustedes en dos años, son un... Calla, boca, pola. Señores, este tema que estaba tocando mi hermano Adal, es un poquito engorroso. A mí me da... Yo no quería hablar de esto. No quería hablar de esto, porque yo soy un fruto de la escuela pública. Y al menos sé, en mi tiempo, el que estudiaba en el colegio privado era un estudiante malo. En mi tiempo. Y los estudiantes de la escuela pública eran estudiantes meritorios. Porque no tenían que pagar para que lo pasen. Pero ahora, con todo y este desbarate que está pasando en las escuelas, el presidente, voy a decir que el presidente, no voy a culpar a Adal, al secretario, al ministro de educación. Darle un bono a un muchacho. Ustedes no saben los daños que le van a hacer. Sacar un muchacho que es de clase pobre, pobre, bien pobre, a meterlo a un colegio. Que esos colegios, todos son unos abusadores, pidiendo. y el complejo que va a crear entre el muchacho. Ustedes le van a hacer un daño psicológico. El bullying que van a hacer. Enorme a los muchachos. Cuando metan un muchacho de un colegio, de una escuela pobre, a un colegio privado, allí tienen que ir bien vestidos todos los días, bien comidos todos los días, llevar computadoras, tener dinero para darle a la gente del colegio cada vez que piden. porque ¿cómo piden esos dueños de colegio? ¿Cómo piden? Y estos niños que no están acostumbrados a compartir con esta clase con 500 dolaritos. ¿Pero 500 dolaritos en el pago del primer mes? No, en las meriendas de la cafetería. Usted me entiende. Ahora bien, señor presidente, le habla Nelson Julio Rodríguez. Piense bien. ¿Cuáles serán las escuelas que va a haber entre los niños que los van a mandar a colegio privado por el tiempo que sea a mezclarse con otros niños de clase superior? Por lo pronto, si en lo mismo Estados Unidos crea problemas esto, ¿qué será aquí? Cada vez que le pidan trae y ese niño la mamá no pueda darle ¿qué va a pasar con estos muchachos? Piensen bien, la metida de pata y yo no sé por qué había que pagar colegio, pagar pupitere. Señores, la Fuerza Armada construye, hace, labora, trabaja, hace pupitere, hace mesa. ¿por qué no mandaron declarar un estado de emergencia rápido para que eso todo el mundo pueda trabajar en pupitere y en reparar las escuelas a precio, a precio de costo porque es una emergencia nacional? Claro que sí. Es una emergencia nacional. Entonces, en una emergencia nacional, los acreedores los que sobrevalúan no pueden hacerlo. Y las mismas Fuerzas Armadas pueden hacerle 300 mil pupitres en cinco meses al país y en tres meses por lo menos 200. ¿qué estamos buscando con esto? ¿Qué estamos buscando con poner nuestros niños ahí a sufrir a un lugar que no se van a adaptar a dar? Es un problema de adaptación que nuestros niños no lo van a tolerar eso. Adelante. Bueno, no solamente es un problema de adaptación porque ya como usted bien dijo y Adel dijo 500 dólares no dan para eso. Si se ponen a calcular lo de la merienda que tienen que consumir el transporte merienda y transporte ya hay los 500 pesos yo creo que en menos de un mes se van y no solamente eso. Por eso es que yo digo que todo viene desde la raíz. ¿Por qué ahora hay tantos problemas para implementar las clases? Porque no se está haciendo el trabajo como se debe. Hay muchos inmigrantes hay haitianos hay colombianos hay venezolanos hay demasiados inmigrantes y por eso es que hay algo por eso es que la inmigración debe de hacer su trabajo porque si en realidad se llevara un control de esto no tuviéramos ahora en estos tiempos peleando y debatiendo estos temas de la educación de que no hay aulas de que ya están todas abastecidas no tuviéramos discutiendo nada de estos temas por eso cada quien debe de ejercer su trabajo y por eso cada persona debe de hacer las cosas como se deben. ¡Gracias!